El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Con el rey, Señor Jesús. Amén. Amén.